Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Bienvenidos una vez más a explorar con nosotros un concepto de Dios nuevo, un concepto de Dios efectivo que viene hasta usted para mostrarle que las leyes de Dios desafían las leyes naturales, las leyes de la humanidad. Muchas veces sentimos que algo es imposible para nosotros, como una enfermedad incurable, un diagnóstico que le han dado que es terminal. Todo eso, vamos a saber que Dios es el Dios de lo imposible. Durante esta programación vamos a saber que usted, que ha sentido que no hay esperanza para sus problemas, que no hay solución para la situación que está enfrentando, con Dios todo es absolutamente posible. A mí me impresiona mucho cuando nosotros escuchamos el mensaje y decimos, bueno, pero a lo mejor Dios quiere que yo esté sufriendo. Me hizo pensar una ocasión cuando una persona me dice, yo he estado orando mucho, y le pido a Dios que por lo menos me ayude a sobrellevar mi dolor. Ese no es el Dios que Cristo Jesús nos presentó. El Cristo que viene hasta usted, que Jesús traía, que es el Espíritu Santo, Consolador Divino, lo viene a liberar completamente, no con fragmentos. Y eso es lo que usted necesita. Saber que esa liberación es completa. No solamente de algo, de un problema de salud, también de la economía. Hay abundancia donde Dios existe, donde Dios está. Ahí usted puede sentir que verdaderamente vale la pena vivir. No hay ningún lugar donde sintamos que Dios no está. Bueno, vamos a continuar y vamos a traer a usted algunos ejemplos de testimonios de curación que realmente personas como usted y yo han venido manifestando a través del estudio de la ciencia cristiana. Y regresaremos con usted en unos momentos. Damos las gracias a que nos permite llegar hasta sus hogares una vez más y queremos ahora compartir un testimonio verdaderamente sincero desde el corazón ya que vemos que las personas que vienen han encontrado la respuesta a su necesidad. Y estamos seguros que si usted abre su corazón para recibir el mensaje que llevamos hasta usted, que estamos convencidos de que viene este mensaje desde Dios a su corazón, a través de nosotros. Pero verdaderamente Dios nos habla en muchas formas. Sabemos que este mensaje le va a transformar y le va a romper el temor, las limitaciones y le va a dar esperanza sabiendo que para Dios nada es imposible. Que no hay enfermedad incurable, que no hay carencia, porque la carencia no viene de Dios. La fuente de la provisión, la fuente de la abundancia viene de Dios y la fuente de la paz, de la serenidad también viene de Dios. Y nos damos cuenta como nuestra querida amiga Miriam Mejía también ha encontrado esa serenidad, esa paz buscando a Dios como lo hemos hecho todos nosotros. Bienvenida Miriam. Gracias, gracias Jorge. A usted gracias. Yo estoy seguro que usted, bueno, ha sido una luz para su familia, porque ha sido una luz para nosotros, que somos su familia espiritual. Y hoy solamente ver su devoción, con qué amor llega todos los miércoles y los domingos a la iglesia, para mí es, me hace sentir un compromiso más fuerte. Yo fortalezco mi compromiso, lo refuerzo con Dios, porque digo, viene de tan lejos, verdaderamente viene de lejos, antes venía de como casi una hora, ¿no? Porque tiene que tomar el bar, tiene que cambiar después de su casa, en fin, y le toma casi una hora de vuelta y es un compromiso, que solo el amor nos hace sentir que no es una carga. Así es. ¿Verdad? Usted lo muestra, que viene feliz, hasta camina ligerita y me da mucho gusto. Y eso es lo que quisiera compartir con las personas, que cuando uno viene aquí empieza a tirar las cargas de opresión que veníamos cargando por generaciones muchas veces. Así es, sí, se van soltando esas cargas, porque en verdad que esas cargas no son nuestras, sino que pues por cosas de la vida, ¿no? Uno viene arrastrando esas cargas, pero la verdad que no son nuestras y no tenemos por qué estarlas cargando más. Y ese es el objetivo de venir acá a la iglesia, de estar acá, conocer más de lo que Cristo Jesús nos vino a enseñar, que si estamos en Él, si confiamos en Él, en su palabra, todo cuanto nosotros estemos ocupando, necesitando, solo tenemos que orarle al Padre, y Él nos provee todo. Él es nuestro proveedor, ¿no? Entonces tenemos un Padre maravilloso, un Padre hermoso, que nos ama, que nos ama de verdad. Y tenemos que encomendar a Él todo, soltar esas cargas, dejarlas a Él, y Él sabe qué hacer con todo eso, ¿no? Él sabe de nuestra necesidad antes de que se lo pidamos, es verdad. Sí, sí, sí. Y es por eso importante que usted dice, soltar las cargas de opresión, dejar que el Cristo, que ya Él pasó por todo eso, que Él llevó nuestras penas, nuestras enfermedades, nuestras tripulaciones, ya las venció. Entonces nosotros nomás tenemos que estar en armonía, en la frecuencia de Dios, como lo hace usted. Así es, sí. Y Él se encarga de que nuestra vida se vaya guiando por otra vereda que no conocíamos. Sí, sí. Él vino a mostrarnos ese camino, ¿no? Que ya Él, con todo lo que pasó, lo dejó más fácil para nosotros. Se puede decir, ¿no? Sí, nos enseñó a hacerlo, sí. Nos enseñó que qué son los pasos que tenemos que dar, ¿no? Para hacer las cosas que Él hizo. Entonces hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Sí, porque Él nos enseñó a hacerlo, pero tenemos que hacerlo nosotros. Estar dispuestos a dejar lo viejo por lo nuevo. Hemos estado como moldeados a como la sociedad, la cultura donde crecimos, pensaba. Pero si nosotros seguimos pensando así y no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra vida. Vamos encontrando más y más tribulaciones. Pero cuando sentimos que Dios es lo más importante en nuestra vida, como usted, deja todo, aunque está cansada, viene del trabajo el miércoles, a la tarde, llega aquí y hacemos un compromiso. Y no es que sea difícil, porque es más fácil para nosotros venir con el regocijo, venir a traer a Dios lo que tenemos, ¿no? Llegamos acá a la iglesia con el corazón abierto para recibir esas bendiciones que Cristo Jesús mencionó, ¿no?, que al conocer en verdad la vida de Él, como Él vivió, pues nosotros vamos a poder vivir en armonía, ¿no?, en otra frecuencia, ya no en carencia, ya no en dolor. Vamos a estar en otra frecuencia. Cristo Jesús decía que teníamos que vigilarnos, estar vigilantes de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran personas que conocían la ley, pero que juzgaban a todo el mundo, que estaban apuntando, somos mejores que los demás, ¿no? Incluso lo ilustran en el libro de la Biblia, cuando dos hombres van, llegan a orar, y está enfrente del altar, está un fariseo y está un publicano, un hombre humilde que realmente no sabe cómo orar. Y el fariseo empieza a hablar ostentosamente y dice, oh, Señor, te doy gracias porque soy bueno, porque tengo tantas cosas, porque no soy ni siquiera como ese publicano que está aquí orando por ti y que no se merece ni estar aquí. Y entonces el publicano no tenía más que en humildad golpearse el pecho y decir, Padre, sé propicio a mí, pecador. Y lo decía una y otra vez, lo repetía, y mientras el otro se burlaba de él, y le dice Cristo Jesús, les aseguro que este pobre hombre, que no se está haciendo alarde de nada, regresó justificado antes que la persona que se sentía que era mejor que todos los demás. Sí. Y nos pasa eso, ¿no? Oh, sí, sí, a diario. A diario estamos propensos a caer en el error y ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿no? Y decir, no, yo como imagen y semejanza del Creador, tengo que tener mucho cuidado en lo que estoy pensando. Los pensamientos, sí. En los pensamientos, ser el portero, ¿no? Eso me gusta mucho, lo dice el libro de Sin Salud. Me gusta el portero para reconocer, este pensamiento viene de Dios y si no, para afuera. Como un ladrón, como un intruso que llega a su hogar, usted lo va a echar, pero hay que reconocerlo. ¿Y cómo lo reconocemos? Mire, Miriam, yo he aprendido aquí, si una cosa es desarmoniosa, es que no viene de Dios. Así es. En ese momento, no me asusta, porque lo que viene de Dios me trae armonía, me trae abundancia, me trae paz. Y lo que no viene de Dios ya no me va a impresionar. Sé que el amor de Dios, con quien yo he hecho un compromiso de amar y seguir, me está protegiendo, me está dando todo lo necesario. Nos está llenando Él con su luz, ¿no? Con su paciencia, con todo. Él nos llena de todas las bendiciones, las situaciones que estamos pasando. Él las viene a satisfacer. A satisfacerlas. Yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando, que si tiene una persona en la prisión o en el hospital, o usted tiene un malestar, hay un ser querido suyo que está en una adicción, recuerde que a Dios no le impresiona nada de eso. Dios es de ojos demasiado puros para ver el mal. Dios no creó la enfermedad. Por lo tanto, nos envió a su Hijo Cristo Jesús a sanarnos. Y Cristo Jesús envió a los doce apóstoles a sanar, después a los setenta, y después la curación se propagó cuando llegó Pablo. Él construyó tantas iglesias con su fidelidad, aunque Pablo originalmente era un perseguidor de los cristianos. Después se dio cuenta cuando le habla el Cristo. Jesús le habla en el camino. Él se siente transformado. Él no lo conocía. Pablo no conoció a Jesús en vida, pero lo conoció después cuando le habla a la conciencia, que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él siente que lo que estaba haciendo era incorrecto y lo suelta. Así es. Cuando una vez ya siente ese poder sanador de Dios, se transforma y sana a las personas. Sí, sí, porque se siente la transformación. Ya las cosas que nos impresionaban antes, ya pasan a segundo plano. Y fíjese que esto me recuerda a lo que usted dice, Miriam, cuando hay un pasaje en la Biblia que Pedro y Juan van caminando, van a entrar a una iglesia, y dice que está un hombre que había sido cojo desde nacimiento, que nunca caminó, que lo ponen a la puerta de la ermita o de esta iglesia a pedir limosna. Y cuando Pedro lo ve, en ese momento es Pedro, va con Juan, pero le pide limosna y le dice Pedro al hombre, ya es un hombre adulto para entonces, ¿no? Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjese, en el nombre de Jesucristo de Nazaret quiere decir, en el Espíritu de Cristo, te doy la orden que te levantes y andes. El hombre se enderezó, le dio la mano, se enderezó, y los pies y los tobillos se le ajustaron, y él empezó a saltar y entró al templo con ellos, brincando y saltando y alabando a Dios. Queremos que usted también, al terminar este programa, salte y brinque, sienta que el temor ha desaparecido de su conciencia, y que también puede entrar alabando y glorificando a Dios. Muchas gracias, Miriam. No, gracias a usted, Jorge. El amor, fragante de generosidad, baña todo en belleza y luz. La hierba bajo nuestros pies silenciosamente exclama, los mansos heredarán la tierra. El modesto madroño exhala su dulce fragancia al cielo. La gran roca da sombra y abrigo. La luz del sol destella desde la cúpula de la iglesia, penetra en la celda de la prisión, se desliza en el aposento del enfermo, ilumina la flor, embellece el paisaje, bendice la tierra. El hombre, hecho a su semejanza, posee y refleja el señorío de Dios sobre toda la tierra. Decíamos en la primera porción de este programa que Dios es un Dios de lo imposible. El Dios que vence cualquier limitación, que rompe cualquier cadena de esclavitud, de opresión, no importa cuánto sea el tiempo que usted ha sufrido o que ha padecido una necesidad o una adicción, eso no tiene poder. Cuando la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús llega hasta usted, empieza a encontrar la respuesta a todo lo que usted anhelaba. Dios es un Dios de amor, un Dios que lo incluye a usted, a sus hijos, los abraza, no importa dónde se encuentran, no importa si sus hijos o sus padres o sus seres queridos se encuentran en otro continente, en otro país. Ahí mismo llega el amor de Dios que usted está recibiendo en este momento. Porque ellos viven en su conciencia, en su corazón. Y si usted deja entrar el amor de Cristo en su corazón, ahí los va a proteger a ellos también. Porque todos son incluidos en ese amor. Con frecuencia nos damos cuenta nosotros que la gente busca y viaja por todo el universo buscando un mundo mejor. A ver si encuentran una mejor oportunidad. Encuentran un mejor lugar donde vivir, quizás. Un mejor empleo. Y a veces vamos, como decíamos anteriormente, como los viajeros en el desierto encontrando espejismos, de un lado para otro. Llegamos ahí y la desilusión es aún mayor. Porque no encontramos nada. Porque estamos buscando con la misma frecuencia que lo habíamos hecho anteriormente. pero ese Dios de amor que es la inteligencia divina que Cristo Jesús expresaba lo va a guiar. Lo va a saber dirigir hasta donde usted encuentre la verdadera felicidad, la provisión, la salud, la familia que usted necesita. Ese lugar donde tiene que saber que Dios lo protege, que no hay ni siquiera un momento donde usted se puede separar del amor de Dios. Tenemos que entrar a la puerta de nuestro aposento a nuestro aposento y cerrar la puerta para poder escuchar la voz, el mensaje sanador de Dios. A Dios lo escuchamos en el silencio. A Dios lo escuchamos en la armonía, en la verdad. No lo vamos a encontrar en la tribulación, en el tumulto de las noticias trágicas. No vamos a encontrar a Dios en el juego o en la droga o en la adicción o en la bebida. A Dios lo encontramos en esa voz callada y suave de la verdad. Nos dice el Salmo 46, versículo 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y un versículo anterior nos dice, No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, porque el amor de Dios nos está protegiendo y nos está guiando en este instante. Nos está sacando de esa cama de enfermo, de esa cama de hospital, nos está sacando de esa prisión donde caímos. Muchas veces una reja de hierro, pero muchas veces las rejas de la adicción son tan sólidas que no las vemos, pero nos están atando porque estamos obedeciendo un amo que no nos va a traer la respuesta a nuestra necesidad. Yo amo una lectura que tuve hace un poco de tiempo que estuve leyendo un libro que se llama El Alquimista. Y El Alquimista narra una historia donde un joven tiene un sueño frecuentemente donde siente que va a encontrar un tesoro y que ese tesoro se encuentra en las pirámides de Egipto. a pesar de que él buscaba a Dios no sabía dónde encontrarlo. Se dejaba llevar por su superstición por los sueños y él creía que el tesoro que él buscaba lo iba a encontrar cerca de las pirámides de Egipto. Y hace todos los esfuerzos imposibles que él pudo lograr para llegar hasta las pirámides de Egipto. Tuvo que desprenderse de sus ovejas que amaba que le daban la provisión que él necesitaba. Pero ese sueño que él tenía que el tesoro lo iba a encontrar en las pirámides de Egipto al llegar allí se encuentra un hombre que le dice yo también tuve un sueño que en una parroquia en la esquina de tal lugar de tal pueblo había un tesoro y fui ahí y no lo encontré. Y se da cuenta este joven que esa parroquia de que está escuchando de que le están mencionando es el mismo lugar donde él vivía donde él cerraba sus ovejas donde él realmente se sentaba a descansar y a orar. Pero lo importante es que nosotros nos demos cuenta que si estamos escuchando mensajes del mundo no vamos posiblemente a encontrar siempre la respuesta porque estamos buscando una respuesta material o estamos buscando la solución en el materialismo no en la verdadera riqueza que está dentro de nosotros. el Cristo Jesús decía el reino de los cielos dentro de vosotros está y allí estaba el reino de los cielos en este en este pastor de ovejas hasta que finalmente pasa el tiempo regresa y se da cuenta que había un tesoro verdaderamente allí enterrado en este lugar donde él vivía pero tuvo que ir a recorrer el mundo pasar tribulaciones enfermedades tal vez peligros retos hasta que se dio cuenta que no tenía que ir muy lejos para encontrar este tesoro que él necesitaba. si yo estoy orando por algo y pienso que la oración es la fuente que me va a contestar aunque yo no entienda todas las cosas por la fe por el entendimiento de que hay una fuente superior a mí que me puede ayudar entonces decidí tomar la ruta que se me presentó y fue por el libro de ciencia y salud un libro que cuando lo comencé a leer al principio me sorprendió que hablaba sobre una dimensión o un mundo muy diferente a lo que yo estaba viviendo en aquel entonces y encontraba que cuando el libro me hablaba sobre lo que era el camino incorrecto era exactamente donde estaba yo así que el compromiso fue cambiar mi manera de pensar toda mi manera de ser y ajustarme a lo que el libro me estaba llevando a conocer lo primero que me llevó a conocer es que la biblia es un manual es el manual de la humanidad para entender a Dios y está escrito de una cierta manera que literalmente no siempre podemos captar toda la profundidad de sus enseñanzas sino que fui entendiendo que había que subir a una comprensión espiritual más elevada entender que había esa dimensión diferente y que esa manera de pensar era lo que me iba a llevar a cambiar todos los aspectos de mi vida una de las cosas que aprendí es que nuestro pensamiento realmente determina la calidad de vida que tenemos nosotros y claro está si cambiamos nuestra manera de pensar inmediatamente las circunstancias que nos rodean pues van a ser diferentes pero muchas veces no tenemos esa información o tenemos una información completamente incorrecta que nos lleva a vías muy dolorosas o a más insatisfacción pero tenía un poco de trasfondo cristiano desde la desde la niñez y eso me alentó a entender que podía ser un compromiso con esta fuente porque iba a abrir una puerta que yo siempre ansía entender y que nunca había comprendido por lo tanto estaba yo muy contenta o estaba yo muy esperanzada que iba a entender algo que siempre quise y así ha sido el estudio es constante la comprensión es a cada instante cada día que ocurre o cada día que viene ya yo no lo veo más como un día más un año más sino que cada día que viene cuando estoy comprometida con la verdad es una oportunidad más que Dios me da para entender su naturaleza para yo poder entender cuál es el plan que Dios tiene para mí y para la humanidad y para aquellos que están más cerca de mí y para el mundo entero porque es un plan perfecto hay una historia en la Biblia en el libro de Mateo que nos dice que Jesús fue tentado por el espíritu del mal y que fue guiado a primero que nada estuvo en el desierto orando 40 días y 40 noches y cuando tuvo hambre el pensamiento erróneo el divisor el diablo como le llamamos le dijo que si era verdaderamente el hijo de Dios que convirtiera esas piedras en pan que él tenía el poder de hacerlo pero Jesús reconocía siempre de dónde venía el mensaje si no era de Dios inmediatamente lo anulaba y él dijo no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios cuando nosotros empezamos a entender que el alimento que estamos necesitando es la palabra verdadera y pura y transparente que viene de la boca del Cristo ese es el alimento que usted necesita y que yo te necesito también que viene también después el error lo tienta una segunda vez y le dice si eres verdaderamente el hijo de Dios aviéndote de esta montaña y la Biblia te dice o las escrituras dicen que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos para que no tropieces con tu pie en piedra pero Jesús pero Jesús reconoce que él no tiene que tentar a Dios y le dice no tentarás al Señor tu Dios él reconoce que no tiene que negociar con esos pensamientos intrusos que le llamamos nosotros la mente mortal o lo decía Pablo en la Biblia la mente carnal no tenemos que hacer caso a esa intrusión mental agresiva que no es mía que no viene de Dios cuando el diablo le dice una vez más o el pensamiento negativo yo diría cuando le dice si tú verdaderamente me adoraste regalaré todos estos reinos que estás alrededor de ti pero Jesús realmente se da cuenta y una vez más lo niega y le dice que no puede realmente desobedecer el mensaje de Dios cuando él entiende que a Dios servirá y que a Dios adorará y a nadie más va a obedecer que no necesita ningún reino más que el reino de Dios es donde nosotros vivimos cuando nosotros oramos el Padre Nuestro y decimos venga tu reino ese es el reino que Cristo Jesús hablaba el reino del Espíritu el reino donde hay dominio donde hay abundancia de paz de provisión de armonía de salud donde Dios está hablándonos al corazón y diciéndonos no temas yo te ayudo iré contigo donde quiera que vayas y te daré descanso ese descanso que usted necesita en ese momento esa medicina que usted necesita es la medicina espiritual que Cristo trajo y nos dejó a todos nosotros quédese con nosotros durante nuestros programas a seguir despertando con la verdad con la verdad que sana y nos dejó y nos dejó y nos dejó el amor el amor y siempre responderá a toda necesidad humana y nos dejó y nos dejó